Hoy en Clubes del Mundo, os hablaremos del histórico Stade de Reims de Francia, que en los años 50 dominó el fútbol francés y sorprendió en Europa. El Stade de Reims fue fundado en 1911, bajo el nombre de Societe Sportive du Parc Poumé, y a fecha de 2018 juega actualmente en la Ligue 2 de Francia. El Reims juega sus partidos como local en el Stade Ougasta d'Alon con un aforo para 21.684 personas. El Stade Reims es uno de los clubes más exitosos de la historia del fútbol francés después de haber ganado seis títulos de la Ligue 1, dos trofeos de la Copa de Francia de Fútbol y cinco Supercopas de Francia. El club también logró grandes resultados a nivel europeo, después de haber terminado como subcampeones en 1956 y 1959 en la Copa de Europa, jugando ambas finales contra el Real Madrid. También ganaron la Copa Latina y Copa de Gealpi en 1953 y 1977, respectivamente. Sin embargo, desde la década de 1980, el Reims se ha esforzado por volver a repetir aquellos éxitos. El club había jugado por última vez en la Ligue 1 en la temporada 1978-79, luego pasó mucho tiempo jugando en la Ligue 2 y el Championnat National, hasta la temporada 2012-13, que ascienden a la categoría de oro de Francia después de 33 años de ausencia. Históricamente, el Stade de Reims está considerado como un club legendario en los círculos franceses del fútbol, no solo por sus galardones nacionales y europeos, sino también por su aportación al equipo nacional de Francia durante las décadas de 1940 y 1950. El Reims fue, en gran parte, responsable de la primera generación de oro del fútbol francés, con notables miembros del equipo nacional como Roger Marche, Raimond Copa y Jus Fontaine que ayudaron a Francia a alcanzar las semifinales en la Copa Mundial de la FIFA 1958. El club llegó a la División 1 por primera vez en 1946, el primer campeonato después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. El Reims ganó su primer campeonato de Francia en 1949. En 1953, Reims ganó su segundo título de liga. Ese mismo año, el club ganó la Copa Latina convirtiéndose en el primer club de fútbol francés en alcanzar dicho honor. En 1956 jugó una memorable final de la Copa de Europa que perdió por un ajustado 3-4. Fue una de las mejores finales en la historia de la Copa de Europa. La final de 1959 la ganó el Madrid por un 2-0 de forma más holgada. En 1964 el club sufrió el primer descenso a Segunda División. Después de esto el Reims eternó temporadas en primera, segunda e incluso la tercera división. En 2013 vuelve a ascender a la Ligue 1, la primera división francesa, después de 33 años de ausencia. El 16 de agosto de 2016, el Real Madrid jugaría un amistoso contra el Stade de Reims para conmemorar el 60 aniversario de la final de la Copa de Europa de 1956 en la que participaron ambos equipos.